Música 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 Un nuevo amanecer vendrá, habrá una boda especial, donde Cristo y su gloria se unirán. Música Señor, yo quiero estar allí, para decirle decir, y de aquella vida contribuir a vivir. Música ¿Quién es esta, que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Música Es la novia, se va metiendo como un niño, desde el pago en este mundo, donde reina confusión. Música ¡Música Música A esa boda son brillando el redimido, los que fueron comprados por la sangre del Señor. Tuve un amanecer de entrar a una boda especial, donde Cristo y su gloria se unirá. Señor, yo quiero estar aquí para decirle decir que eternidad contigo irá a vivir, irá a vivir. Señor, yo quiero estar aquí para decirle que eternidad contigo irá a vivir. Señor, yo quiero estar aquí para decirle que eternidad contigo irá a vivir. Señor, yo quiero estar aquí para decirle que eternidad contigo irá a vivir, irá a vivir. recibles con total agrado en nombre del Señor y el Salvador Jesucristo Amén pues aquí hermanos ¿cuántos más lugares? ¿cuántos han me llorado en nombre del Señor Jesucristo? vamos a cantar en esta tarde con voz o con alegría cuando ya se pase listo ¿cuántos han me llorado en nombre del Señor Jesucristo? vamos a cantar鯉 cilantro tipso divís aspas ya como ¿cuántos han me llorado en nombre del Señor Jesucristo? ¿cuántos han me llorado en nombre del Señor Jesucristo? ¿cuántos han me llorado en nombre del Señor Jesucristo? 2000 que ¡Gracias! 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 en el privilegio que Dios nos da de parar sus ángeles para escucharlos a nosotros, como no lo vamos a hacer con alegría, amén, ¿cuántos están cansados en esta tarde? tenemos que estar contentos porque oramos a un Dios vivo y alegre, amén no puede estar en su corazón que tiene Cristo hermano vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos en esta tarde Padre Celestial, Dios Todopoderoso Señor Jesucristo, vamos a orar Padre Celestial por las ofrendas y por los diezmos en esta tarde Señor bendice al dado no alegre Padre Celestial bendice al que lo hace, al que no también Padre Celestial, gracias Señor Jesucristo por darnos el pan de cada día Señor, por darnos un hogar donde vivir un trabajo Señor Jesucristo, darnos todo lo que nos das Señor Jesucristo, la luz del sol la vida Señor, todo lo que tenemos Padre, tú nos lo has dado Señor Jesucristo perdónanos Padre Celestial por no tenerlo en todo de nosotros para ti Señor Jesucristo, Padre Celestial ayúdanos Señor a diario Señor Jesucristo, a vencer pruebas y luchas y amarte cada día más Señor rogamos Padre por las ofrendas y por los diezmos en el nombre de Jesucristo, amén vine a adorar a Dios 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 vine a adorar su nombre vine a adorar a Dios 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 cambió mi corazón en un nuevo corazón y esta es la razón con la que digo que vine a adorar a Dios De un vino a mi vida, de un día muy especial Cambió mi corazón, de un nuevo corazón Y esta es la razón por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo Una vez más levantamos nuestra oración ante ti, Señor Jesucristo Para rogarte por las peticiones del pueblo, Señor Jesucristo Padre Celestial, damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo Gracias, Cristo, por sanarnos de la enfermedad, Señor Jesucristo Ayudarnos cuando más lo necesitamos, Señor Jesucristo Darnos todo, Padre Gracias, Señor Jesucristo Gracias por tu sangre derramada en la cruz, Señor Jesucristo Gracias por tu gran misericordia para nosotros, Señor Padre Celestial, ayúdanos, Señor Cada día, Señor, necesitamos de ti, Padre Celestial Cuando salimos de este lugar, en el que vivo nos espera, Señor Atento, Padre Celestial A ver que caemos, Padre Pero tú eres nuestra fuerza y en ti nos santramos, Señor Dios Todopoderoso Padre, tú viste ya, Padre Celestial La ansiedad de tu pueblo, Señor Cualquiera que sea, Señor Si tan solo podemos creerlo Sabemos, Padre, que tú lo harás, Dios Todopoderoso Ayúdanos, Padre Celestial Hasta llegar, Señor Jesucristo Amistad, donde estás tú, Padre Y coronar esta batalla, Señor Jesucristo Padre Celestial Venir también a nuestros hermanos que no ven a través de la página web Padre Celestial Que seas tú bendiciéndonos en la boca de ellos, Padre Celestial También, si ellos tienen una petición hoy, que estén, Padre Celestial Tú eres el mismo Dios aquí en todo sitio Tú eres el mismo Dios, Padre Celestial Y todos lo entregamos aquí en el glorioso nombre del Señor y Salvador Jesucristo Amén Todos los lugares Seguimos hablando de nuestro Dios Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Amén Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas a Dios Vamos a pasar lo más importante de esta tarde Vamos a colocarnos en el bien Revelación Jesús me ama de verdad, que tú eres que mi mundo te apañará, que tú eres el camino, la vida y la verdad. Yo consejo el tiempo en el que está, oh Señor, oh Señor, llena la voz del amor y de tu paz, que en mi base en este día tú no puedas llenar. Que desciendas y desciendas hasta mi corazón y que sea prisionero de Cristo. Su Cristo es el nombre de Dios. No hay otro en el cual hay presión. No hay otro en el que está, oh Señor, llena la voz del amor y de tu paz. Que vivas en este día tú no puedas llenar. Que desciendas y desciendas hasta mi corazón y que sea prisionero de Cristo. No hay otro en este día tú. Todos en manos, vamos a ocupar nuestras Biblias. Nos vemos en la Terminada de Reyes, 17. En la Terminada de Reyes, 17. El número de Reyes, 17. El número de Reyes, 17. El número de Reyes, 17. entonces Elías que era de los moradores de Galán dijo acá, vive Jehová Dios de Israel y cuya presencia estoy que no habrá ni día de consigo en esos años sino por mi palabra y vino a la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí vuélvete al oriente escóndete en el arroyo de Geret que está frente al portano que verás del arroyo y yo he mandado a los pueblos que te digan de comer y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová que se fue y vivió un poco el arroyo de Geret que está frente al portano y los pueblos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían el arroyo pasados algunos días ese fue el arroyo porque no había lluvido su larga vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate, vente a salida de Sedón y mor allí he aquí yo en el arroyo de aquí una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Zareta y cuando llegó a la puerta de la ciudad había aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él a ella le dijo te ruego que me traigas un poco de agua y una vasija para que beba y yendo a ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios y no tengo pan cocido solamente un puñado de arena tengo en la tinaga y un poco de aceite y no vacila y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo tomamos y los dejemos doler elías le dijo no tengas temor ve, haz como has dicho pero hazme a mí primero le he hecho una pequeña torta cocina del barro de la ceniza y tráemela y después hará para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la herida de la tinaga no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la herida de la tinaga no escaseó y el aceite de la vasija vengó conforme a la palabra que Jehová había dicho y que leemos nosotros ponemos al Señor que todos se llaman Padre aquí estamos Señor una vez más en la presencia salmón Señor que no somos dignos de estar pagados delante de ti pero creemos Señor que tu sangre nos hizo dignas a la luz de la cruz del Calvario cuando fue vertida Señor por nosotros mil pecadores Padre Celestial humildemente Señor me dispongo en tus manos para hablar con mis hermanos Señor al respecto de tu palabra Padre no sé cómo expresarme no sé cómo hablar tu palabra Señor pero yo creo que tu Espíritu Santo puede hacer Señor que aunque sea una palabra pero que esta palabra pueda llegar a los corazones de mis hermanos Señor y que juntos seamos edificados por medio de él toma Señor ese digno vaso digno vaso Señor y haz lo útil para tu servicio siempre sirve a los corazones y los oídos de mis hermanos que escuchan tu palabra y que juntos podamos salir de aquí testificando y diciendo verdaderamente Señor nosotros estamos en ese día los ardiendo son los mitos tú nos ha hablado Señor por el camino gracias gracias digamos por la vida por el día por traerlo Señor a nuestra casa perdona nuestras fallas perdona nuestras presiones Señor estamos en este lugar para ser corregidos y desentados con tu palabra queríamos Señor el mejor es para ti o Dios o Señor estaríamos en este lugar ayúdanos Señor rogamos tu presencia en el nombre del Señor de Cristo Amén todos esos lugares por favor hermanos no es más que Dios les bendiga a todos no hay un poco en el mundo seguro que se va a pasar bueno estoy agradecido al Señor por haber permitido estar en este lugar sé que aquí es es un lugar en el juicio porque así dice la palabra que el juicio empieza por aquí así que por lo que ustedes estén en oración no soy un preciador pero Dios obra de como el quiere amén amén y le rogamos que amén sea una palabra pero que pueda hallar cariño en nuestros corazones bueno Señor estamos contentos de estar en la casa del Señor creo que Dios nos ha bendecido con una buena semana creo que por qué no escuchar su palabra y gozarnos con ella ¿no? ahora si leemos la palabra dice así que vino Elías Isbita que era de los moradores de Galar y dijo acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni erosión en esos años sino por mi palabra ¿no? ahora dice el profeta que es una época difícil para los hijos de Israel porque los pecados de ellos la pecanencia moral del pueblo había llegado a llevarlos a este lugar que nosotros podemos leer en las escrituras ellos creían que estaban bien con Dios ellos creían que ellos eran una nación santa y porque ellos por creer que eran los hijos de Dios ellos creían que no importaba lo que ellos pudieran hacer que Dios siempre estaría con ellos pero lo que dice el profeta lo que ellos no tenían en cuenta es que todos nuestros caminos todos nuestros pasos todo lo que nosotros hacemos en esta vida todo tiene una consecuencia ¿cuántos creen? estamos aquí dice la palabra que en aquel entonces reinaba Acab el hermano predicó sobre Acab y Isabel nosotros sabemos que Acab fue un rey malísimo y si nosotros leemos las escrituras en 1 de Reyes 16 28 dice lo siguiente sobre Acab y hombre durmió con sus padres y fue secultado en Samaria y reinó en su lugar Acab su hijo el versículo 29 comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel en el año 38 de Asa rey de Judá y reinó Acab hijo de Omri sobre sobre Israel en Samaria 22 años y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él porque le fue ligera cosa a andar en los pecados de Jehová hijo de Nabat y tomó por mujer a Jezabel hija de Edbal rey de los Sidonios y fue y sirvió a Baal y lo adoró y hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria Acab en un reino humano dice la palabra que pero si nosotros damos cuenta el profeta dice que Acab también era un religioso ¿cuántos lo creen? que era un creyente ¿cuántos lo creen que Acab era un creyente? él conocía los mandamientos de Dios él sabía lo que decía la palabra él conocía lo que Moisés había dicho a través de los mandamientos la manera en que él debía portarse o que el pueblo debía portarse delante de Dios pero dice la palabra que él no tomó en cuenta los mandamientos de Dios sino que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no solo eso sino tomó una mujer extranjera y nosotros conocemos que era Jezabel y esta mujer hizo que todo el pueblo pecara o se saliera de los caminos de Dios el profeta dice la gente hoy en día no se da cuenta pero todos adoran la gente adora ídolos ¿cuántos lo creen? en el corazón humano dice el profeta que Dios puso un sentir y es un sentir de adorar ¿cuántos lo creen? todos tienen que adorar a alguien si nosotros no estamos adorando a Dios que es la vía correcta nosotros adoraremos lo que sea podemos adorar un coche podemos adorar una casa podemos adorar hasta una tapita de cova cola seguro que adoramos porque en el corazón está el sentir de adorar a alguien dice el profeta un ídolo es todo lo que usted pone entre usted y Dios nosotros escuchamos la predicación de la mano la gente pone ciertas cosas delante de Dios y así estaban los hijos de Israel ellos creían dice el profeta que porque ellos eran el pueblo de Dios que todo estaría bien dice el profeta en el mensaje vamos a hablar de este mensaje por unos minutos estén ciertos de Dios ¿amén? ¿cuántos están ciertos de Dios? ¡amén! dice el profeta en el extracto 11 dice aún Satanás nuestro gran adversario es uno tan astuto al grado que él aún pone algunas veces a la iglesia antes que Dios ustedes quizás pudieron tener una gran iglesia quizás sea un gran edificio o puede que sea una gran denominación y también quizás sea una gran congregación pero no permita que nada venga antes que Dios en su corazón cualquier cosa antes que Dios es un ídolo ¿cuántos tienen la palabra? les pido que tengan un poco de paciencia conmigo que Dios tenga para nuestros corazones amén todo lo que esté delante de Dios es un ídolo el profeta dice que cuando el diablo no puede hacer que usted echarlo al mundo lo que le hace es meterlo a la iglesia pero no para creer toda la palabra de Dios simplemente para decir con que usted venga a la iglesia con que pague sus diezmos con que ore y ayune cante con que vigile eso está bien con eso tenemos mira con eso está salvo con eso tu vida ya está suficiente no tiene que hacer nada más que eso pero nosotros sabemos que la palabra es perfección y nosotros debemos ser perfectos como Él es perfecto ¿cuántos lo creen? el amén todo lo que esté delante de Dios es un ídolo y muchas veces las personas lo que hacen es poner la iglesia por delante o simplemente lo que el pastor diga ya no es lo que la palabra dice sino lo que el pastor dice el pastor me dice a mí que yo puedo hacer eso entonces ya no estamos con la palabra estamos con el mandamiento del pastor y eso es que un ídolo ¿cuántos no creen? en la frente dice así el profeta nuestra salvación no está basada en lo que nosotros hacemos o lo que otras personas llenas del Espíritu Santo hicieron porque muchas veces nosotros llegamos y nos conformamos con que porque estamos en el mensaje o porque conocemos la palabra o porque leemos los folletos o porque leemos la Biblia porque ayunamos que eso es todo que nosotros ya tenemos nuestra salvación garantizada pero nosotros sabemos que es mucho más que eso los hechos del profeta están muy bien porque eso anima nuestra fe eso nos lleva a un nivel espiritual más alto pero ¿cuántos creen que el profeta tuvo su experiencia con Dios? en la vida llena del Espíritu Santo ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? el profeta tuvo su experiencia con Dios la experiencia que el profeta tuvo con Dios no me sirve a mí porque eso no me puede salvar yo necesito tener mi experiencia con Dios lleno del Espíritu Santo para que mi salvación esté garantizada ¿cuántos creen la palabra? eso es lo que creía el pueblo de Israel que porque su líder religioso quien se llamaba acá hacía lo que él hacía o porque el rey lo aprobaba lo que ellos estaban haciendo que todo estaría bien que no importaba ellos podían ir al mundo ellos podían ir al altar de Baal ofrecer esos sacrificios a ese Dios y luego venir a la casa de Jehová cada domingo presentar dorgar sus rodillas ante Dios alzar sus manos y decir perdóname señor y como dice el hermano borro y cuenta nueva pero ellos no se daban cuenta que todos nuestros caminos todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia y exactamente eso que los trajo a esta condición que nosotros podemos ver que Dios tuvo que hablar a un profeta y decir ya no más ya no más ve y ya caiga entonces cuando nosotros llegamos al versículo al capítulo 17 versículo 1 entonces el día que era de los moradores de Galá dijo acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en esos años sino por mi palabra Dios tuvo que hablar a un profeta y traer a aquella generación a juicio para que ellos supieran que todo lo que nosotros hacemos a Dios sea mal o bueno tiene su recompensa ¿cuántos lo creen? dice así el profeta dice así grandes cosas materiales no siempre no siempre descansan dentro de la voluntad de Dios Dios hace que la lluvia caiga sobre el justo y el injusto pero lo que el mundo necesita hoy no es una fanfarronada de fe para tratar de engañarse uno mismo en algo y llamarlo espiritual algunas veces fe haga grandes milagros y aún así no vienen de un corazón espiritual ¿cuántos creen que los dones son dados sin arrepentimiento? los dones fueron derramados dice la palabra y Dios dejó caer la lluvia cae sobre justos y injustos ¿si o no? eso significa que el borracho puede tener un don que el adultero que el ladrón que el mentiroso todos pueden tener un don y eso no significa que es la voluntad de Dios que él está en la voluntad de Dios nosotros creemos que hace la diferencia entre un don y el dador de los dones y eso es otra cosa ¿cuántos lo creen? dice así el profeta lo que necesitamos hoy no es una abundancia de cosas materiales pero lo que necesitamos hoy para ser espirituales es una persona que se humille a sí misma ante Dios aunque no tenga ni un centavo y que ore hasta que ese espíritu por dentro sea satisfecho con la bondad de Dios y un avivamiento tome lugar en el interior de su corazón que cambie sus actitudes y la mósfera en que esa persona vive quizás usted no tenga un par de zapatos para sus pies quizás usted esté vestido con trapos pero algo en su corazón está cantando las melodías de Dios yo prefiero tener eso que todo el dinero en el mundo ¿cuántos lo creen? esa es la palabra de Dios y eso es lo que Dios requiere Dios dice no importa realmente lo que nosotros vestimos o lo que nosotros comemos porque no es eso que llega a la presencia de Dios no es este cuerpo por más que nosotros cuidemos nosotros bueno a nosotros nos gusta cuidar el cuerpo que no cuando vemos que estamos gordos ya empezamos hay que adelgazar hay que cortar la comida no sé qué los que están muy flácticos y vamos a ganar un poco más de peso no sé qué pero eso está bien pero no es eso que pasa a la presencia de Dios hay algo más que eso ¿cuántos lo creen? dice no importa lo que nosotros usemos no importa lo que nosotros comamos lo importante es el alma porque ella sí pasa vivamos lo que nosotros vivamos aunque vivamos 80 años este cuerpo tiene que volver al mundo ¿por qué? o lo eres y al mundo beberás pero el alma sí es eterna por eso nosotros debemos preocuparnos más por nuestra vida eterna más por nuestras almas el ejercicio corporal está bien pero mucho más el ejercicio del alma que es lo que nos alimenta ¿cuántos lo creen? ahora los dones dice el profeta son dados sin arrepentimiento porque si nosotros leemos Mateo 17.21 dice no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios sino que el que hace la voluntad de mi Padre que es la iglesia nosotros sabemos que muchos llegaron a la iglesia y dirán Señor pues nosotros oramos y oramos por 20.000 y se sanaron y tuvimos un arrepentimiento tremendo pero el Señor dirá apartados de mí a Señor se indique ¿por qué? porque no es lo que nosotros digamos sino cuánto nosotros creímos a la palabra y cuánto nosotros hemos obedecido que es lo más importante a la palabra de Dios el pueblo creía que estaba bien porque ellos eran siervos de Dios o porque ellos eran una nación predestinada por Dios para que Dios estuviera en medio de ellos pero todo lo que ellos hicieron todo el mal que ellos hicieron nos trajo a esta consecuencia que sería la sequía que produjo Elías ¿cuánto lo cree? dice el profeta pero esta viuda no tenemos que ella era del mismo calibre de Elías ¿por qué? porque sus acciones prueban lo que usted es dice el profeta Dios nunca enviaría al profeta de su siervo a una casa que no fuera digna de él ¿cuántos lo creen? ¿o lo haría Dios? no si ella no fuera del mismo calibre de Elías Dios jamás le hubiera enviado para que ella recibiera o hospedara a su profeta y dice el profeta que esta viuda era una gentil no era una judía porque ella vivía en Saleta de Silón pero ella creía en Dios y dice el profeta que lloró noche tras noche mientras ella veía que la harina y el aceite se iban menguando y ella podía ver a su niño que lloraba con hambre y ella oraba Dios día tras noche Señor ten misericordia en nosotros Señor nosotros creemos en Ti nosotros creemos a Tu Palabra y noche tras noche orando mientras ella veía que la harina y el aceite se iban menguando y dice el profeta ella se volvió sincera en cuanto a su oración cuando vio que eso estaba pasando dice el profeta ella debió de haberse vuelta muy sincera en cuanto a sus oraciones deje que eso llegue a su hogar y usted será un poco más sincero de lo que somos en esta mañana cuando sabemos que la muerte está a la puerta ¿cuánto hombre? ¿cuánto hombre? porque por la documentación ¿cuánto recuerdan? lo que estamos hablando conmigo nunca he orado tan sinceramente en toda mi vida cuando estás viendo me acuerdo que me acuerdo que fue un jueves fue jueves viernes, sábado, domingo y lunes antes que me enviara Valencia y en estos días en esos cinco días que estoy comunicando que no podía comunicar a nadie con nadie no sabía cómo estaba la familia nadie no sabía nada y Dios mío cómo fue sincera en las oraciones pero es increíble que nosotros tenemos que llegar a este lugar para que realmente coloquemos a Dios para que realmente doblegamos en nuestras rodillas y dejemos de mirar tanto a esa tierra y miremos un poco arriba pero es increíble que nosotros en este estado cómo se vuelven sinceros en nuestras oraciones yo sinceramente lloré yo moqueé un montón lloré delante de Dios no puede ser no puede ser y después claro dice el profeta el profeta dice una cosa aquí que me gustó él dice saben es una cosa extraña que Dios permita que esto penetre en cada uno de ustedes si nunca más me escuchan predicar permitan que eso sea un mensaje es extraño muy extraño que algunas veces Dios hace cosas de esta manera saben cuando hemos confesado nuestros pecados y hemos cumplido todo requisito que Dios quiere hemos creído en Dios hay circunstancias con las cuales hay que cumplir y es de acuerdo a su voluntad y hemos confesado nuestros pecados y hemos corregido todos los males que hemos cometido hemos hecho todo lo que sabemos hacer todo requisito que Dios ha hecho pedido hemos cumplido este requisito y sin embargo él permanece en silencio él simplemente no nos responde Dios nos lleva a determinadas circunstancias en circunstancias de la vida que nosotros una vez nos hemos confesado hemos orado al Señor hemos ayunado hemos pedido perdón nos hemos reconciliado con Él pero aún así llegamos a determinado momento en determinado lugar en nuestra vida que aún así él queda en silencio simplemente no responde eso fue lo que él pasó porque después de los 5 días ya he visto lloré yo no conozco en mi vida 5 días casi sin comer ayunando y orando no, listo ahora, lunes que es cuando empiezo a trabajar yo me voy ya está listo de tantas horas me van a responder y cuando me sale me saca a juicio no, no, no ya, no tienes documentación te vamos a echar ahora sí así no puede ser como es posible si llores señor yo estoy llorando todo el tiempo si me he confesado yo he hecho pactos contigo yo sé como puede ser eso y es increíble yo simplemente nada como si nada pero todo tiene un propósito en la vida aunque nosotros lo sepamos Dios obra ¿para qué? para bien Dios realmente quería yo creo que Dios quería que yo hablara a ciertas personas ahí porque cuando estuve después de eso cuando me dijeron listo te vas a te vas a Valencia yo no entendía pero estando en la cárcel me pusieron con otro con otro compañero que era argentino y yo le he testificado como nunca antes de mi vida del profeta y del mensaje y este yo vi que este muchacho se quedó impactado y luego dentro de Valencia allá en Valencia en el en esto donde estamos ahí yo pude testificar a varias personas y yo decía no tranquilo yo creo en Dios y hay increíble gente hay hermanos que están orando por mi y yo sé que este viernes porque yo llegué en Valencia un martes yo dije tranquilo este viernes yo tengo hijos seguro que este viernes me salgo eso ya no hay como no es imposible lo mínimo que vas a estar aquí son dos semanas aquí lo mínimo que se está la gente es dos semanas pero eso vamos si te va bien esas dos semanas tú esperas el viernes yo me voy a salir y ya cuando yo salí todo se despierta de mí y muchos yo puedo decir que muchos creyeron allá por el testimonio pero Dios nos tiene que poner en determinadas circunstancias que nosotros no entendemos el correcto obra con un propósito y para bien de aquellos que llaman a Dios porque dice la palabra que todo hijo que viene a Dios debe ser el primero ¿qué? probado probado Dios quiere probar nuestra fe Él tiene que probar nuestra fe porque a nosotros sinceramente es que el ser humano es así a nosotros nos gusta pedir ya llegar necesito eso y quiero 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 necesito Señor ayúdame nosotros somos así como seres humanos nos gusta pedir porque la palabra dice todo lo que debieres en mi nombre yo se los daré ¿sí o no? dice o no pero hay una cosa antes ¿qué es? hijo mío dame tu corazón pero no queremos agitar esta parte que no Señor dame 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 y dame porque volvemos a Dios dice el profeta como el muchacho de los mandatos Señor necesito esto ah venga toma necesito esto primero hijo mío dame tu corazón y la palabra dice el que cree en mí ¿sí o no? dice o no dice ahora el que cree en mí no es simplemente sí Señor yo creo no creer es que obedecer obedecer la palabra ahora sí pídele todo lo que quiera que con gusto te lo doy ¿sí o no? ¿cuánto lo cree? sí Dios quiere probar nuestra fe por eso nos lleva a estos determinados lugares donde nosotros muchas veces no lo entendemos dice el profeta y si Dios pide que esto sea hecho que confiese sus pecados y demás y usted lo ha hecho fe dice que él es es cierto que tal cosa va a acontecer su petición tiene que ser concedida oh yo espero que ustedes no pasen eso por algo si usted está seguro de Dios Dios está seguro de su palabra él solo está esperando probar por usted lo que pasa nosotros es que nosotros el hombre engaña mucho ¿sí o no? el hombre engaña mucho tenemos una enfermedad y se ora por nosotros y normalmente empeora ¿sí o no? porque este hermano no está mojito es que no puede ser seguro que este hermano no no este hermano tiene otro tiene que orar por mi sé por otro no es fe Dios está probando a la persona a ver hasta donde aguanta su fe es donde está nuestra vándula donde está nuestro postre llamar es señor por sus llagas nosotros fuimos curados ahora no es lo que Dios hizo eso no es lo que Dios está haciendo ahora señor sana mi no él no te va a sanar ahora él ya te sanó hace dos mil años señor dame el Espíritu Santo si eso es una promesa ¿por qué no lo creemos? porque no pedimos ¿sí o no? ¿cuántos no creen? y debemos pedir ¿con qué? con fe Dios nos lleva a determinar circunstancias para que nosotros podamos mirar a nosotros mismos y probar nuestra fe ¿no hizo eso con los jóvenes hebreos? los tres jóvenes hebreos en un país extranjero con costumbres costumbres diferentes todo en su contra el rey dijo ahora ustedes tienen que adorar esa estatua y ya está el que no adora esa estatua pues será echado en el orden y dijo listo no lo vamos a hacer entonces vamos a ver es muy fácil para nosotros como creyentes es decir vamos a hacer lo siguiente suena la trompeta nosotros nos arrodillamos y en vez de hablar la estatua nos hablamos señor que es el coro de mi no y dijeron no, no, no nosotros no nos arrodillaremos no importa no lo vamos a hacer y dijeron la gente fue y se lo contó al rey y le dijo ven traeros ante mi presencia a ver ¿cómo puede ser que ustedes no se dobleguen al decreto que yo dije que hicieran? ¿cómo puede ser eso? no, es que nosotros no creemos eso y no lo vamos a hacer vale, vamos a hacer lo siguiente nosotros ustedes conocen cuál es el decreto ¿no? nosotros conocemos ustedes van al horno no nos encuentran vale, vamos a hacer lo siguiente vamos a dar otra oportunidad ustedes quieren nosotros hacemos tocar nuevamente la trompeta y ustedes simplemente arrodillense y aunque no creen nuestro Dios ¿cuál es eso Dios? no ellos dijeron ¿qué? sí, sí madre nosotros lo hacían no, nosotros no lo vamos a hacer no, o sea ni se moleste a hacerlo porque nosotros no lo vamos a hacer listo vamos a hacer lo siguiente entonces que caliente siete veces el horno ahora lo hacen no, lo vamos a hacer vale, listo dice el profeta que el rey nos ató de manos a pies y mientras ellos caminaban quizás serían seguros seguros de quien es Dios ellos sabían que aunque Dios no le respondieron en este momento no necesitarían la resurrección ellos sabían que ellos sabían que ellos habían creído ¿cuántos no creían? que Dios quería probar la fe de ellos y ellos empezaron a caminar caminar al horno y faltando unos metros ellos se miraron bueno nada nada pasó y Dios miraron desde los cielos nada pasó siguieron caminando subieron a la plancha y ya se sintían como el calocito del horno ahora, ahora, ahora Dios tiene que venir y sacarnos todo en silencio nada absolutamente llegaron a la mitad uy aquí ya hace calor hermano y como así y aquí van a hacer malo no, nada nada Dios tranquilamente en silencio nada bueno, total si no tenemos que morir pues será ahora será digo que en el último momento cuando Dios bajó dice el profeta en una nube se metió adentro y los abanica y hablaban con ellos dice el profeta que ni siquiera olor a humo había en ellos simplemente las cuerdas se quemaron ¿por qué? porque ellos creían en Dios y ellos creían en la palabra el profeta dice Dios permite que la fe suya llegue al punto donde usted pueda reaccionar Dios permite que usted llegue hasta el último momento donde no hay salida ya no hay como los hijos del rey aquí montaña aquí montaña frente mar detrás ejesos de faraón ya no hay salida ¿por qué? porque donde no hay salida Dios es la salida es el camino fíjense lo que dice el profeta ya estamos terminando dice el profeta lo siguiente oh Dios cuando un hombre cumple lo que Dios le dice que haga y él está cierto que él es Dios él tiene que responder fe lo llama a él a la escena cada vez no es lo que nosotros hagamos sino la fe que tengamos en la palabra es lo que trae a él a la existencia dice el profeta que esta virga se puso sincera en cuanto a su oración ella sabía que entre ella y la muerte lo único que le quedaba era que un puñado de harina y una cucharadita de aceite no había nada más tieso ella dice el profeta que oró toda la noche y vez tras vez orando orando al Señor listo hoy es el último día Señor entre mi hijo yo y la muerte está este puñado de harina y este poquito de aceite es lo que nos queda Señor ya de aquí no hay más y dice el profeta que ella tenía harina que significa que Cristo y tenía el aceite que es él dice le faltaba una cosa a uno le faltaban los dos leños si o no que significa el sacrificio propio dice dice el profeta que ella escuchó una voz que le dijo sal afuera y recoge los leños para hacer la carne listo ella salió pero mientras ella salía Dios había dicho al profeta baja que yo he dado a una orden a una viuda para que para que se siente listo el profeta salió caminando quizás había visto una visión pero simplemente no sabía para donde iba pero bajó caminando y dijo el profeta que ella salió y miró alrededor y podía oír los gritos la tierra caliente bueno todo el pecado el pecado del pueblo había llevado a esta circunstancia y ella veía muerte por todos los dados pero aún así ella estaba lista para su sacrificio propio y dice el profeta que ella miró los dados no vio a nadie pero cuando ella cogió a los dos leños y se volteó ella escuchó una voz que dijo te ruego te ruego que me des un poco de agua dice el profeta que ella miró y vio a un viejo a un viejito ya calvo con su barba larga con su piel alrededor de su cuerpo y ella miró y dijo es que el hombre tiene algo algo diferente yo voy a compartir mi agua con él yo lo voy a compartir listo cuando ella se volvió y dijo pero te ruego que me traigas un poco de pan también uy eso sí ya era más complicado imagínate nosotros en esta posición yo tengo un poco tengo un pedazo de pan ya entre mi familia y este hombre si yo no como eso me muero y si no hay pues que voy a hacer que haríamos nosotros en esa circunstancia pero dice la palabra que ella estaba cumpliendo la palabra busca primero el reino de Dios y todo lo demás era quien vamos a poner sobre sus pies hermanos dice el profeta ella lo miró dice el profeta ella lo miró fijamente y dijo hay algo diferente en este hombre algo algo en mi dice el profeta que algo en ella decía que este no era un hombre común y ella dijo listo pues ya ya total me queda ya un poquito ya de todas maneras me voy a morir dijo listo él dijo hazlo primero a mi hazlo de lo que vas a hacer hazlo primero a mi y luego harás para ti y para tu hijo él dijo listo porque cuando ella volteó fue cuando ella escuchó y así dice el señor porque así dice el señor que la herida ni el aceite y el huevo me enguaría dice el profeta ella tuvo que obedecer primero no fue así dice el señor y luego obedece ella obedeció primero y la vez escuchó y así dice el señor dice el profeta así para terminar pues están contentos con la palabra Dios es grande y dice así de donde vino como llegó allí científicamente díganme de donde vino esa harina de donde vino ese aceite como se metió en esta vasija cada mañana la vaciaba hasta estar seca pero cuando ella volvía buscando más allí estaba de donde vino tome a Dios en su palabra que está en su palabra Dios él es el creador ella era algo semejante a Abraham llamado a dar todo lo que tenía ponerlo en el altar de sacrificio quizás usted es llamado así en esta mañana ceda sus costumbres ceda su incredulidad ceda todo lo que tiene y luego tome el aceite la palabra y mézclelo y ponga eso sobre el altar del sacrificio propio usted se dará cuenta que esto llamará a Dios a la escena tan cierto como yo estoy parado en este púlpito mi vida todo lo que soy tengo 50 años ¿estás dispuesto William Branagh a darme a mí? ¿están dispuestos ustedes pequeñitos a entregar su vida a mí? ¿están dispuestos? ¿pueden hacerlo personas enfermas? ¿pueden confiar en mí? pónganme a mí primero ¿cuántos lo creen? estén ciertos de Dios y Él lo puede hacer ¿a ver? vamos a hablar Padre Celestial con la docencia de Dios le damos gracias Señor por tu palabra perdona Señor de manera torpe de hablar perdona Señor cualquier cosa que no hemos podido hablar Señor te ruego que tú tomes aunque sea una palabra y lleve Señor a cada corazón para que podamos salir de aquí Señor diciendo verdaderamente tú nos has hablado queremos Señor ser mejores cristianos mejores hijos Señor y saber que tú nos pruebas porque tú nos amas porque somos tus hijos y porque tú quieres Señor que nosotros seamos cada vez más a tu imagen y semejanza toma Señor el control de nuestras vidas que podamos estar ciertos de ti Señor saber Señor que sin ti nosotros nada somos en nuestra vida y que te necesitamos para vivir constantemente Señor en ese mundo perdona Señor nuestras debilidades sana Señor a toda persona enferma que podamos Señor poner a ti en primer lugar en nuestras vidas sabiendo que todos los demás serán añadidos Padre te entrego a esta comunicación en tus manos nuestras vidas en el nombre del Señor amén amén estamos ciertos de Dios amén 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 estamos asegurados con Dios amén 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 que Él es capaz y tiene el poder de sostenernos así estamos estemos en dificultades y problemas en el medio de la tempestad el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza amén amén que Dios venía a tu mano con tu esfuerzo amén amén y Dios un momento de Él amén y nos ha hablado ¿verdad? amén 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 estamos hablando por la gente que se para en este lugar que siempre el diablo es amén sí, sí, correcto amén de algunos hermanos el hermano Gregorio están haciendo con ustedes en un viaje programado para este fin de mes hay que ir a bautizar una agencia a Portugal y de Portugal queda un par de horas de Portugal a Pontevedra entonces queremos ir a Portugal y Pontevedra para visitar nuestro hermano Gregorio allí en Pontevedra y los hermanos están allá siempre se conectan siempre están en contacto con nosotros así que eso lo vayamos por este proyecto amén salud del hermano Ramón también de Valencia y su familia amén él quería estar este fin de semana con nosotros pero me llamó que tenía una dificultad y no podía por la próxima semana estará con nosotros que nos aman amén amén y extraña este compañero amén el hermano Néstor Dávalos de Pastores en Paraguay y con las saludos también amén el hermano Romaldo Ríos amén es un hermano que está en Colombia escribió un beso esta semana y le dio a la vez la comunicación hermano que es un saludo de Juan Romaldo Ríos amén el hermano Lucas Cardona Pastor de Honduras también le manda saludos amén amén y bien el hermano voy a hablar de los jóvenes que están allí José Daniel el hermano Miguel el hermano Fabián también le manda saludos amén amén esta semana ayer me me hablé estaba con el hermano Lucas Higo que está en Estocolmo y me dice hermano al final reunión yo no sabía ahora el hermano Julián me lo confirmó lo vimos esta mañana también existe hay una reunión hay una reunión que se va a llevar a cabo de jóvenes en en Alicante ¿a cuántos jóvenes le llevo al correo? ¿está bien o no? bien me gusta eso también le digo el hermano no sé quién más llegaría aquí pero esa esa reunión me llevo hoy al talón del club creyente y de de lógico lo estoy anunciando porque va a ser quiero leerla quiero leerla dice es con gran emoción que anunciamos el primer café y compañerismo de bueno John Foundation en España fundación de jóvenes en espera que hay un gran tiempo en el Señor para los jóvenes habrá juegos actividades compañerismo pero sobre todo estamos esperando una gran experiencia con el gran creador el Señor Jesucristo el café móvil de John Foundation está abierto a todos los jóvenes inscritos de John Foundation desde los 16 años hasta los 28 que no hayan estado casados deben registrarse para asistir al café o al campamento y los primeros en responder tendrán prioridad café móvil estará llevándose a cabo en Aranjuez Madrid el sábado 2 de mayo del 2015 el café comenzará a las 10 a.m. y concluirá a las 10 p.m. eso es en Madrid el compañerismo de Deltar Café es en Madrid bien la finca de Rosales el Real Cortigo de San Isidro Aranjuez Madrid el código el 28-300 el campamento de John Foundation le acompañaríamos un campamento para los jóvenes el señor ha provisto un campamento exclusivo para uso exclusivo nuestro en Muchamiel Alicante en esta provincia a 25 minutos de aquí pero lo que más nos gusta y lo más agradable para algunos es que es gratis para los HLOs eso es el viernes el viernes 8 de mayo del 2015 viernes 8 de mayo del 2015 hasta el domingo de la tarde 10 el tiempo de expresión aquí no entiendo es el viernes 2 raya 5p no sé si será eso pero luego lo vamos a aclarar repito no hay coste para el campamento y todas las comidas se incluirán hay un límite de habitaciones disponibles por eso la prioridad les será dada a los que se inscriban en Young Foundation y que vivan en España o sea que la reunión de jóvenes más o menos creada para darle prioridad a la gente que vivió en España porque es la reunión europea no va a ser española es una reunión que se va a invitar a todos los jóvenes de Europa pero se le va a dar la prioridad a la gente de España las reservaciones serán aceptadas en el orden que sean recibidas o sea que con eso va a haber mucho mucho mucha mucha gente de Europa queriendo asistir ustedes los jóvenes deben de preocuparse por ser los primeros en ese servicio el campamento concluye con un almuerzo liviano después del servicio unical en la finca Bonaní o sea buenos días ¿no? ¿si está bien? buenas noches partida la obrera 66A esa es la dirección mucha miel alicante lo más importante quiero leerlo aquí porque quiero por favor vestir de una manera cristiana si el hermano de la voz de Dios el hermano José Brana si porque estoy dirigido por el hermano José Brana manda a decir que por favor se vistan de una manera cristiana porque yo me imagino que han tenido sus experiencias con mundanitos centrados en las reuniones si le ha dicho que por favor vaya gente cristiana con vestimenta cristiana porque me imagino las alajitas que he ido por ahí la ropa de los jóvenes deberá ser modesta y las faldas por debajo de la rodilla es muy virigosa muy propuesta las blusas deberán ser de cuello alto lo necesario para poder jugar béisbol o tenis de mesa por tanta actividad sus faldas deberán ser más largas y sueltas y las líneas de los cuellos más arriba y la parte baja de las blusas o camisetas más largas de lo que normalmente se usan para sus actividades a diario o en casa ropa ancha ropa que se fueran a mover bien por los saltos y todo ello la ropa de los jóvenes de los varones también debe ser decente no traer pantalones cortos ni camisetas y mangas por favor envíenos un correo electrónico informándonos del evento al que desea participar el café en Madrid o al campamento de Alicante o a los dos por favor tengan presente que tendremos champerones dice el hermano Julián Pichabrón son como camareros o meseros o gente que va no sé es la gente que está pendiente de los jóvenes ¿verdad? entonces hay gente que está ahí organizando los jóvenes ¿verdad? sigamos el campamento y el café en todo momento John Foundation se encargará de todas las comidas para los que se escriban para el altar la fecha y límite para la inscripción es el lunes 27 de abril lunes 27 de abril por favor quiero al cuerpo gobernante que por favor algún hermano que me acuerde para esto volver a repetir el domingo y todos los cultos para que después no van a decir que es que no se dijo que es que no me dijeron que fue que que fue que ¿verdad? amén si existe una hermana o una hermana que esté próxima a cumplir los 16 yo lo mando a mi responsabilidad ¿vale? porque la edad es a partir de 16 pero si existe este año una hermana que cumpla los 16 que sea de esta congregación no se preocupe escríbase que yo me hago responsable de mandarlo y el pastor me mandó 16 años amén ¿está bien? para que yo quiero que que las las niñas que estén próximas a cumplir el 16 se incluyan a mi también ¿vale? muy bien la fecha que vengan esperando una bendición Dios les bendiga amén ¿está todo bien? amén bien eh quiero anunciar y aclarar una cosita esta semana todas las invitaciones que llegan yo las pregunto esta semana hubo una reunión en elche no lo anuncié porque esta iglesia no fue invitada ven a mi correto ¿está claro? ven en la lengua de Chilmoso yo te digo ay hermano y hermano ¿por qué no digo? sencillamente porque esta iglesia no fue bienvenida no es invitada el hermano tiene sus sus contras con nosotros es una persona demasiado digamos así rara esta iglesia ha invitado al hermano le ha abierto al profesor a este lugar le hemos invitado muchas veces a público a esto a lo otro pues nunca ha venido por aquí usa el público para quedarnos para hablar más de nosotros de él porque el simple hecho de estar extranjeros no nos quiere entonces no se les dijo nada porque no somos bienvenidos a su alrededor y digo esto porque esta semana he recibido llamadas de fuera y de aquí preguntándome por dos hermanitos de esta iglesia que aparecieron en el Facebook por acá en esa reunión quiero que sepan que yo no los mandé y que se fueron sin mi autorización yo no los mandé se fueron sin mi consentimiento se fueron en alto desde alta y me parecía mi falta de respeto con ustedes y con mi ministerio que se van a ayudar sin anunciar y sin pedir consentimiento porque yo aquí no estoy pastoreando cabras sino ovejas y si me hubiesen anunciado yo con mucho gusto les doy la solución para que vean porque aquí no nosotros tenemos ningún problema pero merezco respeto y necesito que me informe porque usted se fue a infiltrar a un lugar donde no fue bienvenido es que yo fui con el hermanito y es que el hermanito no le va a pasar salvación ni él es dulce así que yo merezco respeto si le gusta así bien y si no busque para mí yo no tengo un orden establecido pero se falta de respeto ¿está claro? amén ese soy yo directamente no ando con rodeos ni con cuentos he esperado una semana para que me llamen y me digan hermano me pasó esto fui por eso no me he llamado así que defraga mi confianza porque no lo debía si no se lució porque este dice no es bienvenida y ninguno tiene que aparecer por allá para la paz de otro amén amén correcto bien vamos ahora para ser despedidos y que Dios le bendiga amén Padre Celestial Señor Jesús Dios Todopoderoso gracias por tu palabra en esta tarde Señor por el paso que tuve dispuesto para este momento Señor gracias porque yo mismo Señor he sido edificado Señor le dice Señor de la gloria a cada creyente cada alma que recibió de ti en esta hora Señor y permítenos preparar nuestros cultos próximos y nuestros corazones próximos para el domingo Señor y así todos podamos salir edificados Señor hay una reunión de jóvenes Señor de la gloria de Dios en cual esta iglesia y sus jóvenes han sido invitados Señor a tomar control de los eventos de los juegos de los bandidos Señor Padre lo que más valoro yo Señor es el Espíritu porque se hace aquello Señor amén porque invitan nuestros jóvenes Padre sin pagar Señor sin ningún compromiso Señor sino con libertad que Padre que tú puedas bendecir la economía de la población de Dios la participación por los jóvenes Señor gracias nos encomendamos en tus manos y te damos la honra y le doy a ti en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios amén Dios que le da a los mujeres que la gracia de Dios te conmigo amén amén y le doy a ti y le doy a ti y le doy a ti bendecir 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 ¡Gracias!